Paloma de esquina, mientras ella se pasa en su vena, al lado mío yo de aquí no me voy Lo que está pa' mi ninguna va a poder quitar, me lo mentiré Paloma de esquina, mientras ella se pasa en su vena, al lado mío yo de aquí no me voy Lo que está pa' mi ninguna va a poder quitar, me lo mentiré Yo soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca